Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces ya habíamos trabajado en lo que corresponde a la parte de probar la fecha y habíamos trabajado con el campo proveedor, un campo de tipo lockup que creamos acá en el módulo de datos específicamente en el client dataset, cuentas por pagar Muy bien, entonces vamos a verificar acá, hacer unas pruebas con este control que hemos colocado que es un Daytime Picker y vamos a ver como se comporta en relación con el campo fecha de pago para dejarlo a él ok, y no tener ambos campos vamos entonces a ejecutar la aplicación colocamos el login, vamos a colocar amigo Mariano activamos el skin nos vamos a sacar cuentas por pagar tenemos dos registros ok, ve que cambiamos y él se refresca, el control del Daytime Picker se refresca ok, pero si nosotros entramos aquí en modificar le decimos que lo coloque al 31 de enero del 2015 y le damos guardar él me dice registro modificado con éxito pero no me lo está actualizando porque el único campo que está actualizando aquí que tenemos ahora en estos momentos es el de fecha de pago entonces vuelve a dejar la fecha que tenía antes ok entonces vamos a hacer lo siguiente a ver nos vamos a tener que ir a a ver la parte del botón guardar pasa que esto viene heredado pero si colocamos el código aquí antes de que él llame a la parte heredada este mismo que tengo acá pero a la inversa vamos a ver como hacemos creo que podemos solventar vamos a ver si nosotros colocamos aquí el DS Dataset field by name fecha pagar value control x lo colocamos acá y lo hacemos y lo hacemos igual a dtp fecha punto date y luego que le haga su post aquí con el inherited recuerda que él viene heredado del formulario base que es donde está el código el código para hacer las inclusiones todos estos formularios que estamos heredando ya tienen código en el formulario base ok entonces vamos a colocarlo allí a ver si funciona déjame revisar allí para ver si funciona a ver valor dtp fecha punto date si debería funcionar mariano triple 8 quitamos el skin cuentas por pagar y nos metemos acá hacer la misma prueba que hicimos ahorita modificar lo colocamos al 31 y le damos guardar ahora si ve registro modificado con éxito 31.1.2015 entonces si nos vamos acá a este otro 24.9.2014 modificamos y lo colocamos el 15 9.2014 le damos guardar y se está refrescando tanto la fecha del pago la que tenemos acá como la fecha del combo entonces aquí tenemos la del 31 acá en el daytime picker y tenemos la del 15.9 entonces bueno ya no es necesario tener dos campos es necesario solamente con el date time picker este se va y queda entonces este fecha de pago ok vamos entonces a organizar aquí esto exactamente ahí quedó guardado una última revisada antes de pasar con el formulario de cuentas por cobrar adiós 1 2 3 4 5 6 activamos el skin y voy a modificar el primero lo cambio a 23 le doy guardar veamos aquí 23 si me vengo acá me cambia a 15 si subo acá me cae a 23 perfecto entonces ya con esa prueba es suficiente si queremos podemos ingresar al MySQL front y revisar miren aquí está 23 1 del 2015 recuérdate que aunque nosotros tengamos allá nuestra fecha de día mes año que es el formato que tenemos los latinos para entender la fecha o para procesar las fechas el MySQL almacena es año mes día entonces por eso no hay ningún problema al igual que no hay ningún problema con el símbolo de euros que ustedes vieron allá es la configuración regional que tiene el computador sino que él está sirviendo como máscara ya que está almacenando solamente los montos con dos decimales ok entonces estamos claros por allí con eso vamos entonces a pasar a crearnos nuestro formulario que tiene que ver con las cuentas por cobrar basado en el FEDM base Inheritable Items le damos ok y aquí tenemos nuestro nuevo formulario vamos a guardarlo como acá en la carpeta de formularios lo llamamos U con minúscula FRM CXC cuenta por cobrar ok nos vamos acá al formulario vamos a cambiarle su nombre acá f F F RM CXC así así y su título en el caption va a ser registro de 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 cuentas por cobrar perfecto guardamos acá todo nos vamos ahora al módulo de datos recuerda que quedamos en corregir aquí con respecto a lo que tenía que ver con la tabla de cuentas por cobrar recuerda que tuvimos un pequeño de fase un error que nos dio en videos pasados que tenía que ver con el ancho del nombre acá a partir del número 4 a partir del carácter número 4 es decir esto acá de CXC no va debería ir CTAS es decir el nombre de la tabla CTAS por cobrar ok entonces vamos a renombrar lo copiamos y lo pasamos para cada uno de estos controles que ya están operativos en su momento cuando creamos el módulo de datos vamos acá al nombre nada más y cambiamos a epa disculpa no me copio no me copio la parte de bueno la coloco directamente CTAS por cobrar ahora si lo voy a copiar lo paso para el dataset provider aquí lo pego y lo paso para el client dataset acá la propiedad name listo bien entonces dejamos acá todo listo vamos a revisar como estamos por acá con respecto a los otros controles aquí vamos a colocar esto vamos a seguir el patrón de colocarlo en minúscula select asterisco from CTAS por cobrar ok tenemos entonces acá que está conectado al SQL con DS cuentas por cobrar este está bien el dataset DS cuentas por cobrar perfecto y acá su nombre es DSP cuentas por cobrar acá nos faltaría es correcto miren aquí debe ser el error que nos daba acá que le damos añadir todos los campos y no tiene ve lo que te dice no que no tiene un proveedor de datos correctos entonces lo que hacemos acá es cambiarle el proveedor de datos que es DSP cuentas por cobrar DSP cuentas por cobrar perfecto y se llama CDS cuentas por cobrar ahora sí doble clic y añadimos todos los campos y aquí los tenemos bien entonces lo que vamos a hacer es que en el video número 71 vamos a comenzar a trabajar con lo que es nuestro formulario de cuentas por cobrar seguimos avanzando en nuestro proyecto de aplicación administrativa con Delphi XE2 XE4 y MySQL y nos veremos en el próximo video hasta entonces un saludo